Música Hoy voy a preparar el plato berciano por excelencia Este plato es un botillo del vierzo que está para chuparse los dedos El botillo por mi tierra suele acompañarse siempre con unos garbanzos, un poco de repollo o col y unas patatas cocidas Por lo que vamos a coger los garbanzos que están en un bol con agua desde la noche anterior Es decir, han estado unas 12 horas en agua para que se hidraten bien y estén más blanditos Y los escurrimos muy bien En una olla express con el agua caliente ponemos el botillo y los garbanzos ya escurridos del agua Más o menos hay una cantidad de unos 250 gramos de garbanzos para el botillo de este tamaño que estáis viendo Le ponemos un buen puñado de sal y vamos a cerrar la olla a presión u olla express La ponemos al 2 y con el fuego a tope dejamos que empiece a salir todo el vapor por la válvula Mientras tanto vamos a ir cortando muy finito todo el repollo Para ello lo enrollamos y le vamos dando con el cuchillo Una vez que nuestra olla a presión empieza a echar vapor la vamos a bajar y a dejar a un fuego medio Y mientras se nos hace el botillo de los garbanzos vamos a continuar picando todo el repollo Pelando las patatas y cortándolas si son muy grandes Mientras tanto también aprovecho para deciros que estoy sorteando esta olla a presión de vitrinol En este caso no estoy cocinando con ella porque era demasiado pequeña para lo que yo quería hacer Pero bueno que sepáis que por aquí arriba os dejo el vídeo de este sorteo Una vez que hayan pasado 20 minutos de cocción de los garbanzos y el botillo Vamos a dejar que la olla se despresurice muy bien y cuando podamos la abrimos También quiero decir que si no tenéis olla a presión en una olla normal os tardará entre una hora o una hora y media Ya dependiendo del tamaño del botillo Entonces será el momento de añadir todas las patatas Que recordamos si son muy grandes cortadas a la mitad pero si son pequeñitas las podemos dejar enteras Y añadimos también todo el repollo No os preocupéis si el repollo sobresale mucho por encima de la olla Porque esto en unos minutillos veréis que reduce a la mitad o menos de la mitad Entonces le volvemos a dar caña al fuego Y lo ponemos a punto de sal de nuevo ya que hemos añadido la patata y el repollo Taparemos pero esta vez sin hacerlo a presión Es decir simplemente colocando la tapa encima Y dejaremos hervir durante otros 20 minutillos Pero recordando muy importante sin ser a presión Una vez que hayan pasado esos 20 minutillos Simplemente abogamos el fuego y ya estará listo este pedazo de botillo Con sus repollos, sus patatitas y sus garbanzos El plato berciano por excelencia Entonces será el momento de emplatarlo Para ellos se emplata siempre sin mucho jugo Se pone al centro de la mesa Mientras toda la familia o los amigos disfrutan de esta maravilla que tenemos No olvidéis darle a like, suscribiros, compartir la receta si os gusta Y nos vemos en la próxima receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!